Música Las jornadas surgen a partir de una propuesta de la Fundación Killer Bisteri de hacer una exposición de arte inclusivo. Se sitúa en la sala de exposiciones de Bellas Artes y en el hall y son trabajos de los centros de Atavio y de la Fundación Killer Bisteri y en el centro los tubos árboles son una intervención de los chicos de la Arboleda. Música A raíz de esta propuesta de exposición se genera un proyecto de jornadas que incluyen charlas de docentes de universidad, de profesionales que trabajan en estos entornos y también otro tipo de actividades culturales. Música Nos gusta que nos vea la gente y contemplen nuestro trabajo. Nosotros pues siempre lo hacemos lo mejor que podemos, como es lógico. Aplauden mucho porque lo ven así muy humorísticos y eso. Además yo tiendo a exagerar mi papel. Sí, muchas veces sí para porque le da más gracia al asunto. A ver si me pueden curar estas dolencias que tengo porque es que no soy normal. A ver pues prepara bien, prepara bien, prepara bien, prepara bien, prepara bien. Nos da mucha, mucha enhorabuena que quieren muchas veces llevarnos a su pueblo o a su ciudad. Enhorabuena hace nueve años, haciendo obras así. La primera que recuerdo fue los amantes. La moderna y la antigua. Y fue muy chula. A partir de láminas para interpretar lo que era pintura contemporánea y a partir de ahí cada uno de ellos sin interferencias que era uno de los cometidos del taller hemos ido, como veis, interpretando aparte de todos los aportes que han hecho luego los alumnos han pasado hoy por aquí nada menos que casi yo diría que más de 50 personas no tienen miedo de encajar, no tienen miedo a nada como el saber dejar la creatividad fluir la mente en blanco, lo que decíamos del tema que era sin pensar un aprendizaje para todos nosotros